Con la participación de Armando Carranza Valladares, presidente del Consejo de Defensa en la provincia de Cienfuegos y su grupo de trabajo, se desarrolló en la Perla del Sur el Día Territorial de la Defensa. En la jornada se preparó el órgano de dirección y mando del Consejo de Defensa de la zona de Cajunao, donde participaron todos los factores del Consejo, lo cual se comprobó en los diferentes objetivos económicos de la zona, su preparación para enfrentar cualquier situación excepcional. Atendiendo a las vicisitudes y problemas que tenemos ahora mismo en el Consejo de Defensa de la zona, todos los grupos y subgrupos actuaron de manera eficiente para dar respuesta a cada una de las situaciones. Lo pudimos comprobar prácticamente, tanto en la farmacia con la elaboración de medicamentos, en la panadería, con medios alternativos para la elaboración de los alimentos y también tuvimos allá en el policlínico una recepción masiva de heridos. Nos da la posibilidad de seguir trabajando en cuanto a las deficiencias detectadas y continuar también en la preparación de los grupos y subgrupos, o sea, y los representantes en este caso en la zona de defensa, para llevar a cabo la defensa territorial en nuestro territorio. Se pudo más que nada fortalecer la zona de defensa, ya que la estructura encabezada por el presidente del Consejo de Defensa Provincial enfatizó mucho en la preparación y en la profundización de conocimiento de condiciones y causas en la zona de defensa y sobre todo poner como centro de atención la población. El Día Territorial de la Defensa en Cienfuegos finalizó con una actividad de reformación revolucionaria. Primitivo González, Noti Sur. ¡Esto es un gran 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 gran